continuamos con la rebelión de atlas de ayn rand parte 2 capítulo 7 la moratoria de cerebros y extiende una disculpa y un comentario gracias por la buena onda y la motivación a que sigamos subiendo episodios y me demoré o estuvo un poco desconectado de subir vídeos a este canal tengo otros de todos mis hobbies que me apasionan pero no estuve desconectado del objetivismo ni de ayn rand estoy consumiendo participando estudiando mucho material del line run center for latin américa que les recomiendo que se unan y participen hay membresías gratuitas etcétera es algo externo de este canal y oficial de ayn rand desde eeuu y la app de line run university es muy completa bien subtitulado al español hay cursos de leonard pico quien fue el heredero legal e intelectual de ayn rand aún está vivos un filósofo canadiense que tiene más de 90 años así que les recomiendo que se nutran que no se queden sólo con las novelas que son apasionantes son un resumen muy potente de la filosofía que creó ayn rand llamada objetivismo acerca del egoísmo racional el capitalismo el uso de la razón sino que profundicen en otro de sus textos y hablando de videolibros o audiolibros que es el tema que en sí nos convoca también desde line run center han comenzado a hacer el videolibro de una de las novelas más cortas y bonitas de ayn rand que se llama himno así que los invito también después en la caja de descripción les dejo los enlaces para que vayan directo si no buscan himno and run center y lo van a poder encontrar ok continuamos donde has estado todo este tiempo le pregunto eddie willers al trabajador en la cafetería subterránea y añadió con una sonrisa que era una súplica una disculpa y una confesión de desesperación o ya sé que soy yo quien ha estado alejado de aquí durante varias semanas su sonrisa parecía el esfuerzo de un niño lisiado intentando en vano hacer un gesto que ya no puede hacer vine aquí una vez hace dos semanas pero tú no estabas esa noche temí que te hubiese sido hay muchas personas desapareciendo sin avisar hoy decir que hay cientos de ellos vagando por el país la policía ha estado arrestándolos por abandonar sus trabajos los llaman desertores pero son demasiados y no hay comida para alimentarlos en la cárcel así que a nadie le importa un comino eso ya sea como sea hoy decir que los desertores sólo se dedican a deambular por ahí haciendo trabajos ocasionales o algo peor quien tiene trabajos ocasionales que ofrecer estos días son nuestros mejores hombres lo que estamos perdiendo el tipo de hombre que ha estado con la empresa 20 años o más porque tuvieron que encadenarlos a sus trabajos esos hombres nunca pensaron en abandonar pero ahora están abandonando ante el menor desacuerdo simplemente sueltan sus herramientas y se van a cualquier hora del día o de la noche dejándonos en todo tipo de apuros los hombres que solían saltar de la cama para venir corriendo si el ferrocarril lo necesitaba debería ver el tipo de vasofia humana que estamos recibiendo para cubrir las vacantes algunos de ellos tienen buenas intenciones pero están asustados de sus propias sombras otros son el tipo de inmundicia que yo nunca pensé que existiera consiguen los trabajos y saben que no podemos despedirlos una vez que están dentro así que dejan bien claro que no tienen intención de trabajar por su sueldo y que nunca la tuvieron son el tipo de hombres a quienes les gusta les gusta cómo están las cosas ahora puedes imaginarte que haya seres humanos a quienes les guste pues si los hay sabes no me hago a la idea de creerlo realmente creer todo lo que nos está pasando estos días está pasando desde luego pero no me lo creo no paro de pensar que la locura es un estado en el que una persona no sabe decir qué es lo real bueno lo que es real ahora es una locura y si yo lo aceptase como real tendría que volverme loco no yo sigo trabajando y sigo diciéndome a mí mismo que esto es taggartán transcontinental sigo esperando que ella vuelva que la puerta se abra en cualquier momento y oh dios se supone que no debo decir eso que lo sabías sabía que se había ido lo mantienen en secreto pero supongo que todo el mundo lo sabe sólo que nadie supuestamente debe decirlo están diciendo a la gente que ella se ha tomado una excedencia sigue oficialmente como nuestro vicepresidente a cargo de operaciones creo que jim y yo somos los únicos que sabemos que ella ha renunciado para siempre jim está muerto de miedo ante la idea de que sus amigos en washington se desquiten con él si se corre la voz de que ella se ha ido se supone que es desastroso para la moral pública si una persona prominente renuncia y si no quiere que ellos sepan que él tiene un desertor en su propia familia pero eso no es todo si está asustado de que los accionistas los empleados y quien quiera que haga negocios con la empresa pierdan la poca confianza que les quedan para transcontinental si se enteran de que ya no está confianza pensarás que daría igual ahora puesto que no hay nada que ninguno de ellos pueda hacer sobre eso aún así sin sabe que tenemos que mantener una cierta apariencia de la grandeza que pagar transcontinental representó una vez y él sabe que lo que quedaba de esa grandeza desapareció con ella no no saben dónde está si yo lo sé pero no voy a decírselo soy el único que lo sabe o si han estado intentando averiguarlo han intentado son sacarme por todos los medios que se les ocurrieron pero es inútil no se lo diría a nadie debería ver la foca amaestrada que tenemos ahora en su lugar nuestro nuevo vicepresidente de operaciones a claro tenemos uno o sea lo tenemos y no lo tenemos es como todo lo que hacen hoy día es y no es a la vez se llama clifton lucey es del equipo personal de gym un brillante joven progresista de 47 años de edad y un amiguete de gym se supone que él únicamente está para sustituirla provisionalmente pero se sienta en el despacho de ella y todos sabemos que ese es el nuevo vicepresidente de operaciones da órdenes o sea procura no ser nunca visto de hecho dando una orden trabaja duro para asegurar que ninguna decisión pueda jamás ser atribuida a él para no poder ser culpado por nada sabes su objetivo no es operar un ferrocarril sino mantener su empleo él no quiere operar trenes quiere complacer a jim le importa un comino si hay un solo tren moviéndose o no mientras él pueda causar una buena impresión en jim y en los muchachos de washington hasta ahora el señor clifton lucey ha conseguido entrampar a dos hombres a un joven asistente de tercera por no transmitir una orden que el señor lucey nunca había dado y al gerente de cargas por dar una orden que el señor lucey si había dado pero que el gerente de cargas no pudo demostrar los dos fueron despedidos oficialmente por decreto de la oficina de unificación cuando las cosas van bien que nunca es por más de media hora el señor lucey se empeña en recordarnos que estos no son los días de la señorita taggart a la primera señal de apuro me llama a su despacho y me pregunta casualmente en medio de la más irrelevante charlatanería que solía hacer la señorita taggart en una emergencia como esa yo se lo digo siempre que puedo me digo a mí mismo que es taggart transcontinental y que hay miles de vidas en docenas de trenes que dependen de nuestras decisiones entre emergencias el señor lucey hace todo lo posible por ser maleducado conmigo eso es para que yo no crea que él me necesita se ha empeñado en cambiar todo lo que dan y solía hacer en todos los aspectos que no importan pero lleva un maldito cuidado no cambiar nada que importe el único problema es que él no siempre tiene cómo saber cuál es cuál en su primer día en la oficina de dagny me dijo que no era una buena idea tener un retrato de nata en la pared nata guard dijo pertenece a un oscuro pasado a la era de la avaricia egoísta no es precisamente un símbolo de nuestras políticas modernas y progresistas así que podría causar una mala impresión si la gente pudiese identificar identificarme con él no no podrían dije yo pero le quité el retrato de la pared que no ella no sabe nada de eso no me he comunicado con ella ni una vez me dijo que no lo hiciera la semana pasada estuve a punto de renunciar fue sobre el especial de chic el señor chic morrison de washington sea sea quien demonios sea está haciendo una gira dando charlas por todo el país para hablar de la directiva y levantar la moral de la gente ya que las cosas se están poniendo muy mal en todos sitios exigió un tren especial para él y para su equipo coche cama coche salón y un restaurante con bar y comedor la oficina de unificación le dio permiso para viajar a 150 kilómetros por hora por ser un viaje sin fines de lucro y vaya si lo es es sólo un viaje para convencer a la gente de que sigan dejándose la piel para obtener beneficios y así poder apoyar a hombres que son superiores por el hecho de que ellos no tienen ningún beneficio bueno pues es el problema pues el problema surgió cuando el señor chic morrison exigió una locomotora diesel para su tren no teníamos ninguna para darle todas las locomotoras diesel que tenemos están en servicio tirando del comet y de los trenes de carga transcontinentales y no había ninguna de sobra en ningún lugar del sistema excepto bueno era una excepción que a mí no se me ocurriría mencionarle al señor clifton lucey el señor lucey armó un escándalo gritando que costara lo que costara no podíamos negarle una demanda al señor chic morrison no sé quién fue el maldito idiota que le habló finalmente de la diésel que estaba guardado en winston colorado en la boca del túnel sabes como muestra dice como nuestras diésel se estropean hoy día estas están en las últimas así que puedes entender por qué esa diésel de reserva tenían que ser guardada cerca del túnel se lo explica el señor lucey lo amenacé le suplique le dije que ella había establecido como nuestra regla más estricta que la estación de winston nunca se quedara sin una diésel de reserva él me dijo que recordara que él no era la señorita taggar como si yo pudiera olvidarlo ni un momento y que esa regla era ridícula porque nada había ocurrido en todos esos años así que winston podía quedarse sin dice en un par de meses y él no pensaba preocuparse por algún teórico desastre futuro cuando ahora nos enfrentamos al desastre muy real concreto e inmediato de que el señor chic morrison se enfadará con nosotros así que el especial de chic acabó consiguiendo la diésel el supervisor de la división de colorado dimitió el señor lo sé le dio ese puesto a uno de sus amigos yo quería dimitir nunca lo quise hacer tanto como en ese momento pero no lo hice no no he vuelto a saber nada de ella no he tenido ninguna noticia desde que se fue porque sigues preguntándome sobre ella olvídalo no va a volver no sé qué es lo que estoy esperando nada supongo voy tomando un día detrás de otro intentando no mirar mucho al futuro al principio pensé que alguien nos salvaría pensé que tal vez sería han reir del perón también se rindió no sé qué le hicieron para obligarlo a firmar pero sé que debe haber sido algo terrible todo el mundo cree eso todo el mundo está hablando de eso preguntándose qué clase de depresión usaron sobre él no nadie lo sabe él no ha hecho declaraciones públicas y se ha negado a ver a todo el mundo pero mira te diré algo más que todo el mundo está cuchicheando acércate un poco más quieres no quiero hablar muy alto dicen que orn boy parece haber tenido conocimiento de la directiva desde hace mucho tiempo tal vez desde semanas o meses antes porque había empezado callada y secretamente a reconstruir sus hornos para empezar a producir el metal ridden en una de sus plantas menos conocidas un sitio pequeño y escondido allá lejos por la costa de main estaba listo para empezar a producir el metal en cuanto al documento de extorsión de ridden quiero decir el certificado de regalo fuese firmado pero escucha la noche antes de que fueran a empezar cuando los hombres de boyle estaban calentando los hornos en esa zona de la costa oyeron una voz que no sabían si venía de un avión de la radio o de algún tipo de altavoz pero era una voz de hombre y les dijo que les daba 10 minutos para salir de ese lugar salieron empezaron a salir a salir y siguieron saliendo porque la voz del hombre había dicho que era ragnar dan hall en la siguiente media hora los hornos de boyle fueron arrasados completamente borrados del mapa y no quedó ni un solo ladrillo en pie dijeron que la destrucción había sido hecha por cañones navales de largo alcance de algún lugar bien lejos en el atlántico nadie vio el barco de danes hall eso es lo que la gente estaba murmurando los periódicos no han publicado ni una palabra sobre eso los muchachos de washington dicen que sólo un rumor divulgado por los que quieren sembrar el pánico no sé si la historia es verdadera espero que lo sea sabes cuando yo tenía 15 años solía preguntarme cómo un hombre podía convertirse en criminal no podía entender lo que haría eso posible ahora ahora me alegro de que ragnar dan hall haya destruido esos hornos que dios le bendiga y que nunca lo encuentren sea quien sea y esté donde esté si eso es llegado a sentir o sea cuantos más creen que la gente puede aguantar no es tan duro para mí durante el día porque puedo mantenerme ocupado y no pensar pero por la noche me abrumó ya no puedo dormir me quedo despierto durante horas y horas si quiere saberlo si es porque estoy preocupado por ella me muero de miedo por ella gusto no es más que un sitio pequeño un miserable agujero perdido a muchos kilómetros de todo y el chalet de taggart está 30 kilómetros más allá 30 kilómetros de camino sinuoso en un bosque abandonado por dios como puedo saber lo que podría pasarle a ella allí sola y con todos los tipos de pandillas que recorren el país por las noches especialmente en partes del país tan desoladas como las versays sé que no debería pensar en eso sé que puede cuidar de ella misma sólo me gustaría que me diera noticias me encantaría ir allí pero me dijo que no lo hiciera le dije que esperaría sabes me alegro de que estés aquí esta noche me ayuda a hablar contigo y y sólo verte aquí tú no desaparecerá como todos los demás que la semana que viene o de vacaciones por cuánto tiempo cómo puedes tener un mes entero de vacaciones ojalá pudiera yo hacer eso también tomarlo más libre a mis expensas pero no me dejarían en serio te envidio no te habría envidiado hace unos años pero ahora ahora sí me gustaría escapar ahora te envidio el que haya podido tomarte un mes libre todos los veranos durante 12 años fragmento corto prometo más en el siguiente episodio continuaremos con este capítulo la moratoria de cerebros parte 2 capítulo 7 de ayn rand y la rebelión de atlas